Vamos a hablar del gran odomo yocum viroso. Apeti o moile, apeji oa y pafuno nafumo, Romila. Dice que hay que tener buena forma para cobrar si le deben. Dice que el mal engendra al mal. Y dice también que duda no tiene seguridad en la vida. Dice Romila en este gran camino, el camino de Lucifer. Hay muchas controversias como lo que representa, pero bueno, aquí hay unos diferentes dogmas. Vamos a hablar al ortodoxo en nuestras tradiciones de Oshipá. Acá al lado donde había muchos caídos en la tierra y Olofi quiso restaurar el odio y mandó muchos orillas para restaurarlo. Pero todos los orillas estaban peleando por la supremacía y no estaban de acuerdo de quién iba a dirigir ese pueblo. Y al final tuvo que acudir al mismísimo diablo y lo mandó para la tierra. El diablo vino transformado en otro ser para que tuviera una aceptación en la humanidad y no lo asombrara. Él hizo su rol y su trabajo, unificó, restauró el odio y el caos. Pero los ibeis, que son muy truchas y saben muy bien detrás de las máscaras de las personas, descubrieron y revelaron que ese personaje era el mismísimo diablo. Cuando ya fue expuesto, le dio mucha pena, se asombró y se fue. Pero nadie sabe dónde está, pero dicen que está en la tierra en un lugar no sé dónde porque no llegó para el cielo. Esto representa donde hay que hacer ceremoniales en los agujeros que Cuba ya guardó, ¿me entiendes? Para apaciguar las energías negativas. También aquí habla donde los pies planos, la persona puede pisar cosas negativas. También aquí habla que el ser humano tiene dualidades, polaridades, el bien y el mal. Tiene su unipasco, el yekuan, lo cuparacuá, de tres cuellos, que le representa lo negativo del ser humano. Y tiene ori, que representa lo positivo del ser humano. Por eso es la gran importancia de saludar su ori cada día. Vamos aprofundizando un poquito más con esta representación, con este concepto de bien y el mal. Porque acá habla que el mal engendra el mal. Porque a veces con mucha paciencia, muchos iguapeles, no es suficiente para apaciguar a una persona que te está atacando. A veces siendo muy bueno, la gente aprovecha. Por eso que hay una energía muy semejanza a esto que le dicen en nuestro culto, Habitat, que es de la gama, o sea, más las contribuciones más fuertes es Miguel Espérez Odiqá. Y aquí dice que está compuesto de tres apuranes, Araúmle, Habitat y Tentaorum, que está dictaminado en el loco de Mojicá, donde habla su origen y lo que sucedió. Porque dicen que Habitat y Tentaorum tuvieron un hijo que se llamaba Adán, que representa el muségalo. Y le enseñaron un uso secreto, pero no estaba satisfecho con los conocimientos que tenía. Y en la noche se escondía y atrás funcionaba con oro. Entonces, causaba caos entre la población. Entonces, llegó un momento determinado donde apareció Dudu a Yeshu para tratar de buscar la forma de darle un bautizo para que controle todas esas energías. Y también su padre también le dio una energía poderosa a sus ojos, donde dio la capacidad de vencer cualquier enemigo. Esta deidad lo que representa, más o menos diremos, muchos factores distintos, que es para defensa personal. Pero antropólogos y babalados mayores decían que tenían atributos a semejanza a Xangó, semejanza a Osain, semejanza a Lossi. Pero unos dicen que, como le dice el onero, que investigó con otros babalados y antropólogos, dicen que semejanza a un Yeshu que se llama Yeshu Habitat, que es el mismísimo nombre. Pero esta característica es el Yeshu que navegó del cielo a la tierra con Yami Soronga. Y también hay otra representación donde él se sienta en una mesa redonda y distribuye los osubos basados al karma de las personas y para restaurar el orden en el universo. Pero bueno, vamos a navegar en otro camino muy interesante que habla de mejorar nuestro carácter. ¿Me entiende? Porque también representa también esa energía donde tenemos negativo dentro y no podemos dejar que eso los dominios, los controles, debemos modificar también nuestro carácter de una forma o de otra. Como dice el camino de Osun y los celos, aquí fue donde Osun estaba casada con mi vivísimo Xangó. Y Xangó es una persona muy ocupada, trabajador, ¿me entiende? Pero ella le cogía celos a Xangó, pensaba que estaba con otras personas y no era así. Entonces Osun decidió vivir con Xangó, ¿me entiende? Decidió trabajar con Xangó para ver y suprimizar con quién estaba andando, porque no hablaba. Y lo hacía todo bien, pero era tanto celos que tenía ella que lo mandó. Entonces aquí habla donde se dejó dominar por eso y va con lo negativo y no dejó mejorar en su carácter. O sea, el cumbiroso, antes de funcionar actual, no actuar por la primera, siempre pensar las cosas bien y militar antes de ser algo. Porque aquí también dice donde el cumbiroso no puede perder la esperanza en la humanidad cuando no son recíprocas a lo que brinda. Porque aquí fue donde Romila y hoy el pueblo y le pagaron mal por envidia y se quiso aislar. Simejanza a los de un opeate cuando no se quiso aislar, ¿me entiende? Pero bueno, en Simejanza va abajo a Neme y también otro legado. Pero aquí fue donde Oromila se aisló y la saburía se fue el pueblo y la única que pudo sacarlo fue Osun con los niños que lo sacó. Por eso aquí habla de obras con los ibeis, donde se le da fiesta a los ibeis para atraer la felicidad, atraer la prosperidad, atraer la saburía, la sapiencia, ¿me entiende? Muy interesantemente, aquí también habla Agú, Olú, Osán, aquí hablaba de un Olú muy disciplinado que le daba ofrenda a Oromila, su jatiemén y su opimén y le cantaba un canto donde apaciguaba la muerte. Porque en el Bajorpe tenemos también, ahí está determinado que tenemos diferentes pactos, un ikú, un befufu, un lobo y otros otros más. Y un besa también, donde podemos funcionar y salvar a la gente de la muerte. Entonces la mismísima muerte intentó de atacar a muchas personas, hizo un pacto con Osán, hizo un trabajo que era una forción, un poco, que fue soplado por siete días y siete noches. Y el que estaba dormido iba a vencerlo, pero no pudieron vencer a la buena Oromila, oye, con un viroso, porque él había pronosticado que eso iba a suceder. Y le marcó un andié amarrado afuera, donde representaba un cambio de cabeza, donde representaba a la misma Simón Bandier. Él se asombró, se asustó, pero pudo sobrevivir. Es muy semejanza afuera del contexto de nuestra religión. Es uno que contribuyó con la traducción de la Biblia, del Viejo y el Nuevo Testamento. En inglés dicen King James, una versión antigua del inglés antiguo, que él criticaba mucho la adivinación, criticaba a la bruja, criticaba a los curanderos. Está anotado, todo plasmado en el Viejo Testamento. Pero aún en su vida está documentado que cuando él estaba enfermo, él acudió a las mismísimas mujeres que criticaba, a las mismísimas brujas que criticaba. Entonces, ellos hicieron una ceremonia donde hicieron un cambio de cabeza, geméticamente, diremos. Donde lo negativo que él tenía se transfirió al puerto. Igual como en la Biblia del Nuevo Testamento, cuando Jesús quitó todas las cosas negativas, es un malo, y se lo transfirió al puerto. Entonces, también nuestros legados tenemos ceremoniales así, de cambio de cabeza, con ofrendas, para que nosotros no nos quedemos con eso. Los arayes, como dice Pablo San Diego. Pero bueno, no vamos confundiendo mucho. Vamos a navegar con las otras cosas más que nos brindan el orden. Oye, con Viroso. Oye, con Viroso, muy interesantemente, lo está diciendo también, aquí fue el gran camino donde también Oromila, el camino de Osun. Donde Oromila también tenía muchas problemáticas. Pero Osun siempre es que lo ayuda en esas cosas. También aquí habla mafere, fue un ego todos los días. Aquí fue donde Batalá estaba en un caballo blanco, ¿verdad? Y estaba con el caballo, pero en un momento que el caballo se cansó. O Batalá perdió el carácter, se dejó subir, su dominar, su oro. Comenzó a darle golpe al caballo. Oye, ah, vamos a darle bateo. Y entonces quedó caminando con él y le cortó todo el pelo que tenía en la cola. Y él se iba a meter deslimpiando, apasándose, ¿verdad? Para apaciguar la muerte, apaciguar la enfermedad, para que se dejara. Los soldados observando eso, él se desmayó por el sol y se cayó. Y los soldados quisieron restaurarlo, ayudarlo. Y entonces él dijo, más o menos conscientemente, dijo, mira, límpiame con esto. Que esto no va a quitar la enfermedad en la muerte. Entonces, él lo limpiaron con ese rabo y se apaciguó. Aquí habla más ferofumo, Batalá más ferofumo en todos los días. Porque aquí es donde también, donde afortunadamente, cuando muere un santero o un mayor, se le da su honor y su respeto. Aquí habla la importancia de él, que es muy importante. Dice también aquí que las personas no pueden desasociarse a las tradiciones de darle peticía a nuestros égimos. Es muy importante nuestro legado. Es muy interesante esto. Dice también Ifá, que lo que está hablando aquí, que duda no tiene seguridad. Porque donde hay un virus, cuando se le hacen las obras, no puede dudar del albinador que le está haciendo las cosas. A veces se le dicen las cosas, pero dudan porque son como santo tomar, ver para creer. Entonces, aquí es donde hay que tenerle mucha paciencia. Y uno tiene que tener mucha paciencia con lo mismo y ser investigador, investigar muy bien. Porque una persona no puede ahora recibir una deidad por su mismísimo capricho, porque lo escuchó aquí en un tito o porque le gusta. En nuestro legado de Ifá, tienen que salir de un intá. O sea, y cariosa, cuando se hacen cariosas, se hacen el santo, asiento. O cuando son babalá o no lumina, reciben un óndum que lo especifica, que deben recibir esa deidad. O si cuando van a recibir una deidad en el Itá, ahí puede revelarse. O sea, las deidad no se reciben por un capricho mismo. Y como dice mi óndum, antes de pasar a un terreno hay que estudiarlo, hay que analizarlo bien. Y por eso estos videos son una forma de otra, una forma para plasmar más o menos un poco de información de cada óndum. Y de engranar todas las cosas, porque cada cual tiene su interpretación del óndum. ¿Me entiendes? Pero bueno, que Dios me lo bendiga y me lo ponga mucho con muchas bendiciones. A vos y a vos y a vos.